Muy buenos días a todos. Dios los bendiga a cada uno de nosotros. Estamos aquí en esta mañana para hablarle de una persona. Estamos aquí para hablarle de alguien tan especial. Una persona que conocéis. Una persona a quien clamáis el nombre todos los días. Una persona que les quiere, que le ama verdaderamente. Estamos aquí para hablarle del Señor Jesucristo. Porque Él es quien te ha creado. Él es quien te ha creado. Él es quien te dio la vida. Por eso estoy aquí para decirte que todavía hay esperanza para ti. Todavía tienes esperanza. Todavía el Señor te da la oportunidad de conocerle realmente. No importa la situación que tú tengas. No importa el problema que traes. No importa el grado de salud que no tengas y que te gustaría tener. La buena noticia dice. Quien cree en mí. Quien cree en mí. Yo le daré agua viva. Y esa agua viva es el Señor Jesucristo. Esa agua viva es la palabra de Dios. Esa agua viva es el Señor mismo. Porque Él nunca te ha dejado desamparado. Él nunca te ha dejado en tus problemas. Él no se ha alejado de ti. Él está muy cerca de ti. Y quiero decirte algo. Jesucristo te ama. Jesucristo te quiere. Jesucristo no está para condenarte. No ha venido para condenarnos. Pero ha venido para darnos la vida. Ha venido para darnos la vida. Y esa vida es su palabra. Esa vida es el mismo. Porque se dio en la cruz para que podamos ser salvos. Jesucristo se dio en la cruz para que podamos tener solución a nuestros problemas. A todas estas situaciones que tenemos todos los días. Porque ciertamente ponemos nuestra fe en los trabajadores sociales. Contamos nuestros problemas a los trabajadores sociales buscando una solución. Pero Jesucristo es la verdadera solución. Jesucristo es el verdadero. Jesucristo es la vida. Qué bueno que podamos entregar nuestro tiempo a este Dios tan maravilloso que tenemos. Él no está lejos de ti. Él está contigo. Pero solamente necesita que le abras un poquito su corazón. Que le des un poquito de hueco. Y verás como Él va a obrar en tu vida. Jesucristo necesita que le entregues un poco de tu tiempo para que pueda guiarte. Entiendo que el mundo, entiendo que la vida, el trabajo no nos da tiempo de poder consagrarnos a la palabra. A ese Dios que cuando volvemos del trabajo estamos muy cansados. Y cuando nos levantamos queremos ir a trabajar de manera rápida. Pero qué bueno que podamos tomar un poquito de tiempo, aunque sea cinco minutos por la mañana, para agradecer a este Dios hermoso que tenemos. Qué bueno que podamos entregar, aunque sea cinco minutos, para decir a ese Dios maravilloso, gracias por el aliento de vida que tengo. Gracias por las fuerzas que me des. Qué bueno que puedas abrir tu corazón a ese Dios maravilloso que quiere sanarte. Porque nada es imposible a Él. Nada es imposible a Él. Jesucristo quiere sanar a una persona en esta mañana. Jesucristo quiere restaurar a una persona en esta mañana. Tan solo necesita un corazón dispuesto. Tan solo necesita una persona que reconozca su soberanía. Hermanos, aunque tú no lo reconozcas, Él dice que Él es el Dios creador del cielo y de la tierra. Jesucristo está en su palabra. No es un Dios por mentir. Jesucristo es quien te dio la vida. Qué bueno que le puedas agradecer. Qué bueno que le puedas entregar tu tiempo. Porque sabes, sabes dónde vas, pero no sabes si vas a llegar o no. Sabes dónde estás yendo, pero no sabes si vas a llegar a ese sitio. No sabes si llegarás bien. Porque la vida que tienes no te pertenece. El aliento de vida que tienes no te pertenece. Pertenece a ese Dios que te creó. El mismo que clamas todos los días diciendo, Dios, ayúdame. Ese Dios es el Señor Jesucristo. Qué bueno que podamos reconocer y agradecer todo lo que Él hace para nosotros. Qué bueno que podamos reconciliarnos con Él, reconciliar nuestros caminos con Él, reconciliar nuestra vida con Él. Qué bueno que podamos buscarle realmente y poner nuestras fuerzas en Él. Porque solamente en Él hay salvación. Hermano, no te estoy contando nada para agradarte o para agradarme a mí. No te estoy contando nada como para que tú creas en lo que te digo. Lo que te estoy diciendo es la sana doctrina del Señor Jesús. No es el Dios que juzga. No es el Dios que quiere que perezca. Pero quiere que te arrepientas de esas vías que has tomado. Que son contrarias a sus vías para ti. Solamente quiere que te arrepientas. Arrepiéntate, hermano. De haber estado lejos de Él. Arrepiéntate, hermano. De no haber puesto tu confianza en Él. Arrepiéntate, hermano. De haberte dejado llevado por las mentiras del mundo. Arrepiéntate, hermano. De haberte dejado llevar por la vida. Porque ciertamente todos los días hay muchas cosas. Todos los días hay novedades. Pero todas esas cosas nos llevan a alejarnos de la presencia de Dios. La buena noticia que tengo para ti. Es que si me estás escuchando ahora. Si me estás oyendo. Aún el Señor te da la oportunidad. De reconciliar tus vías con Él. De volver a Él. De buscarle. Y de arrepentirte. Algunos dirán, pero ¿arrepentirme de qué? ¿Arepentirme por qué? Si no he hecho nada malo. Te tienes que arrepentir. De haber estado lejos de ese Dios. De no haberle dado el culto. De decir que reconoces que Él es tu Dios. Arrepiéntate de no haberte acercado de ese Dios cuando estabas en la aflicción. Arrepiéntate de haber puesto tu confianza en un hombre. Pensando que el hombre es quien te va a dar la salvación. Pensando que solamente hay un solo hombre en esta tierra por la cual hay que pasar por llegar a la salvación. No hay ni un solo hombre por la tierra. El Señor Jesucristo ha suscitado muchísimos hombres por todos los países. Por todos los continentes. Para que podamos escuchar esa palabra. El Señor Jesucristo suscita muchísimos hombres. Muchísimos hombres de Dios. Para que podamos escuchar su palabra. Por eso quiero decirle a alguien en esta mañana. No pongas tu fe en un hombre. No creas que porque la gente te diga. Por aquí está Dios. Por aquí no hay Dios. Por aquí está Dios. Y por aquí no hay Dios. Dios está en ti hermano. Tú que me estás escuchando. Dios está en ti. Créeme hermano. Dios está contigo. No creas que porque no vas a la iglesia Dios no está contigo. Sí Dios está contigo. Por eso me estás escuchando. Dios vive en ti. Solamente tienes que abrir tu corazón. Para que Él pueda manifestar su presencia en ti. Hermano Dios no está solamente en un sitio físico. Solamente tienes que creer en Él. Solamente tienes que entregarle un poquito de tu tiempo. Quiero decirle a alguien en esta mañana. Dios te ama. Jesucristo te ama. Seguramente tendrás problemas. Tendrás situaciones. Él está contigo. No lo puedes sentir porque no lo estás buscando. Pero el simple hecho es de darte la vida. De permitirte reflexionar. De permitirte ir a trabajar. Déjame decirte que Dios está contigo. El Espíritu Santo está contigo. Pero si no lo llevas a sentir. Es porque no lo estás buscando. No lo estás buscando a su manera. Porque Dios tiene reglas. Y si cumples sus reglas realmente. Le vas a sentir. Si cumples su regla. Le vas a entender. Le vas a escuchar. Y vas a poder sentir su presencia. Hermano. No porque no vas a la iglesia. Pienses que Dios no está contigo. Dice la palabra de Dios. No he venido para juzgar al mundo. Sino para traerle la salvación. Todo quien creerá que va a ser salvo. Jesucristo te va a demostrar. Que Él es tu Dios. Tan solo tienes que creer en Él. Tan solo tienes que abrirle tu corazón. Muchas veces decimos. Dios mío, ayúdame. Pero de qué Dios estás hablando. Te has parado para preguntar. Porque solemos decir. Si Dios quiere, haré eso. Si Dios quiere, me levantaré. Si Dios quiere, iré a tal sitio. De qué Dios hablamos. Nuestro alma está dando testimonio de que esa persona a quien clamamos, el Dios Todopoderoso, es el Señor Jesucristo. Porque una persona que dice, yo creo en Dios, o que dice, Dios mío, ayúdame, está reconociendo que hay un Dios que vive. Y ese Dios está contigo. Ese Dios se llama Jesucristo. Ese Dios se llama Jesucristo, para darte la salvación, para darte la solución. Hermano, no pierdas la oportunidad de buscarle. Hermano, no pierdas la oportunidad de buscarle. No tienes que ir a un sitio para encontrarte con Él. No tienes que ir a un sitio para sentir su presencia. No tienes que ir a un sitio para ser salvo. Pero si meditas la palabra de Dios y caminas con Él, estarás a salvo. No tienes que pertenecer a una congregación para ser salvo. Si crees en Jesucristo y caminas según la sana doctrina, estarás salvo. Jesucristo no quiere que perezca. Él quiere que seamos salvos. Y yo también quiero ser salva. Por eso estoy aquí, para decirte que Jesucristo te ama. Y porque yo también estoy trabajando para mi salvación. La salvación se trabaja cuando estamos vivos. No cuando vayas a morir. Porque nunca he visto a un muerto hablar. Hasta ahora, no he visto a un muerto que se pueda levantar y caminar en la calle por sí solo. Pero sí que he visto muertos resucitados por el poder del Espíritu Santo. Porque quien cree en Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, es capaz de levantar a muertos. Porque yo lo vi. Porque yo lo vi. Y Jesucristo, Él es la resurrección. He visto a personas que ya no podían levantarse de sus camas. Pero por la oración y en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, He visto a paralíticos caminar. He visto a ciegos recobrar la vida. No porque está escrito, pero porque lo he comprobado. Y lo he visto. Y es verdad. He visto a mujeres a quienes les han dicho, Ya no podrás quedarte embarazada. Pero por la oración y en el nombre de Jesucristo, Esas mujeres hoy en día, no solamente tienen un solo hijo. No Dios, sino que tres y cuatro. He visto a personas a quienes han dicho, Ese cáncer te va a matar. Dentro de diez días, dentro de diez días, vas a morir. Y te digo que hoy en día, por el poder del Espíritu Santo, Y por el hecho de haber orado en el nombre de Jesucristo, Esas personas viven todavía. No es porque un hombre lo haya dicho, Sino porque Jesucristo lo ha decretado en tu vida. El doctor puede haber dicho, Que tu cáncer no te permite vivir más de un año. El doctor puede haber dicho, Que tu salud no te permite vivir más de diez años. Pero déjame decirte, La oración en el nombre de Jesús, Tiene un poder. La oración en el nombre de Jesús, Tiene un poder. Y te digo una cosa, No es nada oculto. No es nada del otro mundo. Pero la palabra de Dios está delante de ti. Tan solo tienes que cogerlo. Tan solo tienes que aceptarlo. Tan solo tienes que experimentarlo. No pasa nada si no crees. Pero déjame decir, Igualmente que pruebas algunos platos, Para saber que gusto tiene. Igualmente que pruebas algunas bebidas, Algunos zumos naturales, Para saber que gusto tiene. Tienes que probar el Señor, Para saber como sabe. Y te digo una cosa, Él sabe a miel. Porque si tomas una gota, No quedas dos, No quedas tres, No quedas cuatro, No quedas cinco gotas. Querrás tomar esa miel todos los días, En cualquier momento de tu vida. Estoy aquí para decir a una persona, Vuelve a ese Dios que te ama tanto. Tu situación aún tiene solución. Tus problemas aún tienen soluciones. Y esa solución es el Señor Jesucristo. Esa solución es el Dios Todopoderoso. Esa solución es el Señor Jesús. No cierres tu corazón, hermano. Jóvenes, no cierres tu corazón. Ciertamente me estás escuchando, Pero no sabes si vas a llegar vivo en tu casa. Hemos visto a personas, Que salieron por la mañana, Se han despedido de sus seres queridos. Pero no han vuelto nunca. Y te has preguntado, ¿Por qué le he visto esta mañana? ¿Por qué? Te haces pregunta, ¿Y por qué está muerta mi madre? Y si Dios existe, ¿Por qué murió? Si Dios existe, ¿Por qué mi hermana murió? Si Dios existe, ¿Por qué pasan tantas guerras? Pero déjame decirte, Ya la palabra de Dios lo predice. Es porque nosotros, Pensamos que podemos hacer todo por nuestras fuerzas. Si todas esas cosas pasan, Es porque pensamos que nuestras fuerzas, Es lo que puede salvarnos. Es lo que puede darnos lo que tenemos. Ciertamente que necesitamos fuerzas, Para levantarnos, Para ir a trabajar, Para hacer tal o tal cosa. Pero esas fuerzas, Le debemos al Señor Jesucristo. Esas fuerzas que tenemos, Le debemos al Dios Todopoderoso. No lo debemos a nosotros mismos. Las fuerzas que tenemos, Es porque Dios nos permite estar vivos. Y si no crees lo que te digo, Te invito a que des un paseo en hospitales. Si crees que lo que te estoy diciendo, Es pura mentira. Te invito, A que vayas a un centro de salud. Que vayas a un hospital, Donde la gente está agonizando, Muriéndose. Personas que están pidiendo, Cinco minutos para despedirse, De sus enfermos. Personas que buscan, Cinco minutos para poder despedirse. O que buscan, Cinco minutos para hablar. Hermano, A los hospitales, Hay gente que no puede respirar. Respiran por tubos, Y tubos que tienen que pagar por ello. Pero tú que estás respirando, Ese aire fresco, Este verano tan rico, Que piensas, Que realmente lo es. Y porque creo que lo es. Ese, Esa vida, Ese aliento de vida, Se lo debemos a Jesucristo. No se lo debemos a nadie. No se lo debemos a un hombre, Ni a tu mujer, Ni a tu hijo. Se lo debemos al Señor Jesús. Porque solamente en Él, Hay salvación. Hermano, Te pido, Y te invito, A que des un paso, Hacia Él. Y si todavía no crees lo que te digo, Acércate a los hospitales. Los hospitales, Huelen a muertos. Los hospitales, Huelen a muertos. Los hospitales, No están hechos para vivir, Están hechos para los que están enfermos. Y cuando vas a los hospitales, Es cuando te das realmente, Te das cuenta, De lo que tienes, Y de la vida que tú tienes, Que es muy valioso. Esa vida que tienes, Es muy valiosa. Que bueno que lo puedas usar, Para la obra de Dios. Que bueno que lo puedas usar, Para poder, Edificar a otras personas, Hablar de Dios, Entregarte, En la obra del Señor. Igual manera que te vas a tomar, Una caña por aquí. Igual manera que te vas a tomar, El sol. Igual manera que vas a la piscina. Que bueno que puedas entregar, Un poquito de tu tiempo, Para ese Dios, Que quiere salvarte. Que ha venido en el mundo, Y que se dio en la cruz, Para que nosotros, Recibamos la vida. Jóvenes, No creas que toda la vida, Toda la vida te pertenece. Jóvenes, Esa vida, Realmente tienes futuro. Y eso lo declaro en tu vida, Que tienes un gran futuro. Pero que bueno que dentro de ese futuro, Puedas darle un poquito de tiempo, Al Señor Jesús. Espero, Y creo firmemente, Que en algún momento, Podrás entregarle, Un poquito de tu futuro, Para el Señor Jesús. Él no está para, No ha venido para condenarte. Él no está para condenarte. Pero lo que nos aleja de Él, Es nuestro pecado. Es porque nosotros, Estamos lejos de Él. Hoy en día mentimos, Como si fuera nada. Es muy fácil, Hoy en día mentir. Como si estuviéramos bebiendo agua. Y nos están enseñando, Que si mientes, Te estás tú mismo, Diciendo la verdad. Te estás defendiendo. Pero las mentiras, Es un pecado hermano. Sabemos muy bien, Que quien miente, Está cometiendo algo malo. Y lo malo, Se llama pecado, Según la palabra de Dios. Igualmente, Igualmente, Te levantas para acusar, A tu hermano, A tu hija, A tu vecino, Por no haber hecho nada, Y sabes muy bien, Que no hizo nada. Esto es un pecado, Porque estás mintiendo. Hermanos, Jesucristo quiere que reconciliamos, Que nos reconciliamos, Que nos reconciliamos, Con él, Porque él quiere salvarnos, Él quiere darnos, La vida eterna, Él nos quiere restaurar, Él quiere aportar, La solución a nuestra vida, Pero, Algunos dicen, Si Dios es Dios, ¿Por qué él, No es capaz, De solucionar las cosas? ¿Por qué él, No es capaz, De solucionar los problemas? Sí, Él es capaz de hacerlo, Pero tú quieres que lo haga, Porque si quieres que lo haga, Le tienes que llamar, Le tienes que clamar, Le tienes que dar tu tiempo, Él es soberanía, Él es todopoderoso, Por eso te dio la vida, Y si tienes la vida, Se lo debes a él, Si tienes la vida, Se lo debes al Señor Jesús, Si tienes la vida, Se lo debes a ese Dios maravilloso, Que te dio el trabajo, Que te dio la familia que tienes, Que te dio la familia que tienes, Los hijos que tienes, Se lo debes a él, No dejes que sea tarde, Para entregar tu vida al Señor Jesús, No dejes que sea tarde, Para dejarle, Para entregar tu vida al Señor Jesús, El momento es ahora, Que le abras tu corazón, El momento es ahora, Que le entregues tu vida, Hermano, Tu salario no te va a salvar, El buen salario que tengas, No te va a salvar, La buena mujer que tienes, No te va a salvar, El buen hombre, Los buenos hijos que tienes, No te van a salvar, Ciertamente te dan alegría, Pero la pura alegría, Está en el Señor Jesús, Que bueno que podamos, Entregarle nuestro tiempo, Estoy amando a alguien, Esta mañana, No cierres tu corazón, Vuelve a ese Dios tan hermoso, Vuelve a ese Dios tan poderoso, Vuelve a ese Dios que te quiere, Y que te quiere salvar, Vuelve al Señor Jesucristo, Porque Él, Tiene los brazos abiertos, No te va a condenar, No te va a juzgar, Por lo que eres, Vuelve al Señor Jesucristo, Porque solamente en Él, Hay salvación, Que Dios les bendiga, Vuelve al Señor Jesucristo,